que gente bonita de youtube que gente bacana de youtube bueno pues bienvenidos a un nuevo videotutorial en este videotutorial les voy a estar enseñando a bajarle el conteo poligonal de un objeto en el mesh mixer bueno ahorita lo que estoy haciendo es estoy cargando un modelo en cbrush es un modelo que yo hice muy sencillo bueno ahorita estamos obviamente en cbrush aqui les estoy mostrando un poco el modelo 3d tiene algo de textura no mucha es un modelo realmente muy sencillo ahi les estoy enseñando un poco el conteo poligonal del objeto ahi bueno aquí les recomiendo guardar siempre sus objetos no vaya a haber un crash y pierdan todo su trabajo yo no lo grabé porque obviamente ya lo tengo grabado aquí simplemente lo que estoy haciendo es dándole opciones de exportación por default exporta en quads yo lo puse en tris o sea triángulos y listo ahí exporte el objeto en formato .vj ok ya estamos en el programa en donde vamos a decimar el objeto donde lo vamos a simplificar simplemente estoy importando el objeto 3D listo ya está importado en el mes mixer aquí pues simplemente les estoy enseñando que es el objeto muy bien me fui a la herramienta de selección que es el como triángulo S doy doble clic sobre el objeto me voy a edit luego a simplificar perdón que esté todo tan lento pero si son programas muy pesados y al estar grabando el video todavía se hace aún más pesado aún más lenta la máquina yo les recomiendo que lo dejen todo como está aquí simplemente lo que vamos a hacer es vamos a decimar el objeto o sea lo vamos a simplificar utilizando la opción que a mi criterio es la más sencilla que es de porcentaje simplemente bueno ahí lo que hice es le di la opción para que me muestre la geometría del objeto si se fijan la malla aunque no está muy densa pues si tiene un nivel de densidad algo alto no demasiado pero si está algo alto ahí podemos ver como ya decimamos el objeto y como la malla se ve bastante menos densa ¿por qué? porque ya lo simplificamos ya le quitamos muchísimo contra poligonal el porcentaje que estamos viendo es cuánto le estamos quitando del objeto original de hecho aquí no se puede ver en el video pero al tener muchísimo menos polígonos del objeto pues el software se ve se vuelve más rápido bueno ahí deseleccioné el objeto y le quité la opción de ver la trigonometría si el wireframe los polígonos entonces estoy revisando el objeto si se ve que le quité muchísimo muchísimos polígonos le quité el 80% de los polígonos entonces lo que estoy haciendo es revisando más o menos que no haya perdido mucho detalle gracias